Desarticulada una organización criminal dedicada a la adquisición fraudulenta de vehículos y su posterior venta a terceros en Europa. Se ha procedido a la detención de 10 personas en la investigación de otras 30, así como a la aprehensión de 40 vehículos de alta gama de los que uno figuraba como sustraído. Una vez retirado el vehículo del concesionario, la organización criminal los transfería a compradores de fuera de España, quienes los adquirían a un precio muy ventajoso, si bien no eran conscientes de su procedencia ilícita. Gracias por ver el video.